Hola, ¿estás pensando en desarrollarte? ¿Estás pensando en mejorar tus relaciones? ¿Ansías impactar en tu entorno de una manera determinada? Si es eso lo que estás buscando, ¿has pensado alguna vez en una formación en coaching? Mi nombre es Carmen Mellina, soy formadora de la Escuela Europea de Coaching y te voy a explicar en qué te serviría una buena certificación en coaching. Para empezar, una cosa que seguro que has dicho muchas veces es, sí, de acuerdo, sí, la teoría me la sé, pero ¿cómo avanzo? ¿Cómo consigo ese cambio que deseo y que incluso veo, visualizo y que sé que me vendría fenomenal, que sería la clave para tener unos resultados más satisfactorios? El tema está en cómo te lideras, cómo te lideras a ti como persona, porque desde ahí podrás salir hacia los otros y liderar a los otros y a tu entorno. ¿Qué vas a encontrar en esta certificación? Vas a encontrar unos profesores formados, certificados, PCC en coaching y vas a comprender cuáles son las trampas al solitario que te haces. Es cierto que podemos razonar mucho, es cierto que podemos hacer muchos autoanálisis, somos especialistas en explicarnos a nosotros mismos, pero necesitamos un espejo en el que mirarnos, un espejo honesto, claro, confiable, que nos dé seguridad y que percibamos desde el fondo de nuestro ser que buscan nuestra mejora, que buscan nuestro desarrollo. Eso es lo que ofrecemos en la Escuela Europea de Coaching. Una formación en la que vas a encontrar un espacio de seguridad confiable, en el que vas a encontrar herramientas, que alguna de ellas seguro que has conocido en libros y literatura que han caído en tus manos y que te han podido servir para comprender muchas de las claves que actúan en las relaciones y en la comunicación que mantenemos con los demás. Pero cómo pasarlas a la práctica, cómo implantarlas, cómo convertirlas en hábito, cómo desarrollarlas, es un ejercicio que exige un acompañamiento, que exige esta persona cerca, haciéndote de espejo, poniéndote de contrapunto, cuestionando tus propias trampas y retándote a que practiques un comportamiento diferente. Y en esa práctica empezar a reflexionar sobre qué tengo y qué me ha podido faltar, qué me sirve y qué igual tengo que dejar atrás. ¿Y cuáles son los recursos en los que me puedo apoyar? Porque muchísimas veces hay áreas de nosotros sobre las que no tenemos luz, áreas que a veces no les damos valor porque ya están ahí, porque venían acompañándonos desde hace mucho tiempo, son nuestros dones que no sabemos mirar. Y áreas que pueden ser mejora, mejora que por incómodas igual tratamos de evitar. Por tanto, estate a la altura de tus talentos, honra tus dones, cuídalos y busca una buena formación como la que ofrece la Escuela Europea de Coaching para completar tu desarrollo. Para conocer todas las claves que te puedan estar inquietando y que de verdad te van a servir para buscar y lograr ese desarrollo que estamos comentando. Te invito a la webinar que tendrá lugar el jueves 11 de marzo a la una del mediodía hora peninsular de España. Podrás hacer todas las preguntas, podrás plantear las cuestiones, las dudas, podrás chequear cómo de útil te puede ser este programa. Y además te adelanto que por participar en esa webinar podrás optar a una muy interesante oferta que lanza la Escuela Europea de Coaching para la próxima certificación de su programa. Espero verte.